DJ Diki Me pongo un toque de cucho y mi persona se altera No miro por nuestros tranchetes y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega, estoy bien marihuana en cualquiera Ya sea coco original o esa encantada lavada Y que sea de coco, de besa, ronco, ronco Cuando los tenga el cortito les pegaré una pasada Con el rafago que traigo Los trozos y no es paniqueada Ya cuando baje el avión no lo dejo aterrizar A mi me encanta la altura, no latro ni pega más Y no más pon yo la pista y me vuelvo a levantar Soliendo planea el ataque Soliendo planea el ataque Llega un pariento viejo DJ Diki A como yo voy a trozar Solana y Dolce y Habana Para mover, para pasear Con dólares en la bolsa Sus ganas para tomar Las plebitas hasta que tientas Para el party comenzar Arriba a la sierra Muchos le dicen el cash Y él se ve para su equipo Y la gente que lo aprecia También le dicen panchito No lo anda haciendo de pancho Aunque su nombre es Francisco Échale viejo Se miran las caravanas Paseando ahí en Mazatán Seguro ya llegó el 7 El hotel van a cerrar Le van a los quiero y quiero Porque nunca hay que confiar Señor, soy un borracho Pero soy muy buena gente Nunca ando ofendiendo a nadie Ni presumo de valiente Y a veces que no hay dinero Pero me gusta el ambiente Cuando tengo mucha lana Me pisteo con las bucanas Y cuando no tengo nada Me pisteo con las caguamas Y el caso es que ando borracho Siete días de la semana Y a veces subo Y a veces bajo Y si no llego Me voy de paso A veces triunfo También fracaso Pa' que me cuido No tiene caso Mejor yo tomo Pa' andar borracho Y a mucha honra Soy un borracho Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Y en tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me descolvido Qué dolor Qué dolor Siento yo Ando bien feo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodidme de las noches Sin tu cuerpo Yo sí te necesito Te necesito DJ Tiki Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que merezco olvido Qué dolor, cuánto dolor Siento yo Ando bien feo, bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito, bebiéndome la vida Perdido Jodido entre las noches Sin tu cuerpo, yo sí te necesito Te necesito Las pebes ya andan de shopping Andan muy alebrestadas Unas ya ten ropa nueva Y otras uñas diamantadas Tal vez para impresionar Toda la raza pesada Les gusta usar de lo bueno Como la ropa Chanel Victoria si crees les gusta Por si llegan al hotel La tanguita y los sostenes Porque siempre andan a cielo Con los mensajes de texto Todas se ponen de acuerdo Unas se llevan el pase Andar al ciento por ciento Son pleguitos que les gusta Andar en el movimiento Échale pelón Puro palmar chico T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Así es como la pasamos, sin motivo festejando Solo que estamos con vida, tenemos que aprovecharlo Y mientras Dios nos permita, seguiremos trabajando Que la música no pare y destape las botellas Hay tiempo de parar todos, para bailar están ellas Y ya que estamos bien puestos, que las almas dejen huellas